Guillermo Moreno puede ser candidato a diputado nacional para las próximas elecciones, quien fuera el polémico secretario de Comercio Interior. ¿Junto a quién? Junto a Gustavo Vera. Suena difícil de pegar esta alianza en la ciudad, pero así parece. Hablaba el otro día, la 24. Moreno es la Néstor Kirchner. Vera es el bien común, sería el bien común Néstor Kirchner algo así. Bueno, en la ciudad el peronismo no sabe bien cómo amalgamarse. Claro, saben que están quedando afuera de toda contienda por el peso de Lusto y de Lidita Carrió. Los une el Papa. Guillermo Moreno, exactamente. Cuando les preguntan ¿y qué tienen en común? Bueno, nos une el Papa Francisco. Vera y Moreno. El peronismo un poco también. No, en la ciudad yo te voy a traer todo lo que puede pasar en la ciudad del peronismo y no podés creer las alianzas que se están dando. Esto es raro. Esto es muy raro. Lo raro es que Moreno se caracteriza por ser un intolerante, prepotente, incluso tiene causas presentadas por trabajadoras que trabajaban en el mismo espacio con él. Y Gustavo Vera defiende los derechos humanos, es una persona que siempre se muestra muy proclive. Se necesita mutuamente a la causa de las mujeres. Dijo que él luchó contra las mafias siempre y que Moreno luchó contra los precios o contra los que subían los precios siempre. Y esa lucha y los valores y el Papa Francisco los unen. Es un buen matrimonio. Vera Moreno. ¿Cómo la ves a la...? Antonio está pensando en la conclusión. No sé, ¿cuántos es el 2%? ¿Cuántos pueden sacar de votos? Y creo que... No, no, yo ahí no participo. No, no, la campaña de Moreno, ¿no? No, no, ahí no tenés cómo hacer una campaña. Es difícil, ¿no? No tenés cómo hacer una publicidad de eso. Bueno, que suena el Papa Francisco. Veremos cómo le va. Se están planteando todos en el PJ a ver cómo se posicionan. Lo hace ahora Gustavo Vera y Guillermo Moreno.